Está considerado como el mayor fraude fiscal de Galicia y ayer salí a reducir durante la declaración del jefe de las cinco Jotas el nombre del alcalde de CEA, José Luis Valladares, al que acusó de intentar sobornarlo. Hoy el Partido Socialista exige la convocatoria de un pleno extraordinario en el que el alcalde aclare con documentos lo sucedido. Quieren también que se pronuncien tanto Núñez Feijo como Manuel Baltar al respecto y piden una comisión de investigación en la deputación provincial. Objetivamente, nos no tenemos documentación ninguna, ni en un sentido ni en un otro. Ahí hay dos palabras, hay a palabra del alcalde de CEA que dice que no fixara nada, ya hay a palabra del otro señor que dice que ten documentos más que suficientes para acusar al alcalde y al secretario de CEA. Eso es lo que sabemos nosotros. Ante esto, él lo terá que explicar. El único nombre que dio esta persona es el señor alcalde de CEA. Por tanto, el PSDG comparece para pedir esas explicaciones. Pero quede dito que el PSDG de Orense quiere que se esclarezcan todos los casos. Veñan de donde veñan, fundamentalmente porque es un beneficio para los ciudadanos y, sobre todo, para aquellas personas que nos dedicamos a política. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!